Buenas noches Buenas noches Ya Entonces yo, bueno, era más joven, ¿no? Entonces agarro y comienzo a insultar a Satanás, ¿no? O sea, pucha, aquí en este pata, ¿no? No le tengo miedo ¿A tú le podías invocar? No, a insultar A insultar, tú le podías insultar a Satanás Entonces, este... Entonces ya, bueno, seguí el camino, ¿no? En eso, al fondo, a lo lejos Sentía como el traquetar de un caballo O un buey, algo que venía a lo lejos, ¿no? Ya Entonces yo agarro, veo al fondo Y veo una polvarea que se levantaba Ya Entonces, este... Bueno, volteo Miro y, bueno, me quedo parado un momento viendo Y la cosa esa se acercaba Con una velocidad tremenda Y fue y decía que era una especie de un buey o un toro Y tenía a alguien montado en su espalda Un buey o toro con alguien montado Así no, o sea, no se le veía la cara Era una sombra negra Pero era un buey o toro, digamos Ah, cierto ¿Y ahí qué pasó? Ah, y... Y comencé a correr y ya no paré hasta... Hasta llegar a paitar Ah, bueno Esas son, esas son, pues, la, digamos La audacia que da la juventud, pues, ¿no? De considerar estos temas Y lo curioso era que era un toro Alguien que montaba un toro Una cosa rarísima, pues, ¿no? Ok Muchas gracias por tu testimonio, amigo Y, bueno Son las 10 de la noche en Lima, Ciudad Capital Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius Y... Hola, soy Antony Choy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches Sí, ¿con qué te va a gusto, por favor? Con Verónica Hola, Verónica ¿De dónde nos llamas? De Comas Ayer me conocí con usted también Claro, claro Te recordamos muy bien, Verónica Este, yo ayer creo que le dije Que tenía otra historia, ¿no? Y, bueno, hoy yo lo voy a terminar Ya, pero no estoy llamando cada rato No, no Tú puedes llamarla No hay problema, ¿no? Lo que pasa es que Y, claro, tenemos que dosificarnos Porque tú sabes Sí, por eso justamente Sí, pero cuéntanos, por favor Esto La otra historia que era Este, ya también sucedió En un mismo lugar Que, conté que soy de Guacho, ¿no? Claro, sí, sí, sí Entonces, este ¿Qué pasa es que sucedió a un amigo? A un amigo de un tío Ya Entonces, este Allá, pues, este Ahí estábamos cerca Nosotros, en el mundo Estamos cerca A una laguna, ¿no? Que usted también, este Conoce o ha escuchado De la albúfera La albúfera de medio mundo Claro Claro Hay, este Totorales Hay, este Juncales, ¿no? Claro Entonces, bueno Los chicos, pues, este Siempre solían, pues Allá la gente Mayormente se han sabido Pues, vivir acerca De los juncos De las tutoras Claro ¿No? Eso es su trabajo De ellos, ¿no? De con eso Entonces, este Todos los días, pues, pasan Y repasan, ¿no? Este El amigo, pues, de mi tío Pues, entre tres, cuatro amigos Este Iban, pues, a la laguna Después de Este Y temprano A su trabajo Y de ahí, pues, regresaban Eso de las seis Cinco y media Estaban regresando Y por ahí, pues, pasan Siempre tienen que pasar por un cementerio Hay un cementerio ahí Entonces, este ¿Qué pasa? Este De el El amigo que le digo, ¿no? De mi tío Por decir No, no, no No sé su nombre Creo que se llama Más o no Juan Me equivoco Y entonces, este ¿Qué pasa? Este Era su cumpleaños Pues, faltando una semana, ¿no? Y le comenta a sus amigos, ¿no? Oye, mira El sábado es mi cumpleaños Mira, que te vienes Este Los invito a ustedes, ¿no? Les invito Y mira que va a haber así Una música Y todo Pues, van a estar Claro Entonces, este Están caminando, ¿no? Así contándole Invitándole a todos sus amigos A sus amigos que están ahí Entonces Y en eso pasan, pues, por el cementerio, pues Y ahí había Este Una calavera Una calavera, ¿no? De un mortito ahí Claro Y siempre, pues, hay que respetar eso, ¿no? Claro Y él, como tú, joven Entonces, este Pasa Y ya Está que le invita a los amigos Y entonces, en eso Lo ve a la calavera Y lo patea Y dice Ay, mira, pues, aquí también te estoy invitando Pasa por mi cumpleaños Le dice así Ya Usted sabe como los chicos de, ¿no? De esos siete años Claro Ellos juegan Sí, palomías Cuenta la viviente, ¿no? Claro Entonces, ahí se van, pues, ¿no? Y todavía sus amigos se matan de risa O sea, a la calavera A la calavera A ti también te invita mi cumpleaños Sí Te invito Entonces, bueno Llegó el día, pues, sábado Entonces, ya, pues, todos No, no, cinco, seis de la tarde Siete, ocho de la noche Ya, pues, los chicos Todos Ahí los vecinos, ¿no? Claro Su familia y todo Llegaban, pues, ¿no? Y Diez Era Diez de la noche Once Once y media Ya, pues, ahí, pues, también, ¿sabes, no? Toca su música, pues, de esos tipos de anubios Eso, ¿no? Porque baile con la mamá y todo Claro Es que, pues, sí Entonces, te escuchan, pues, este Que Una Un familiar de él Este dice Mira, este, Juan, Juan Te buscan afuera Dice así, ¿no? Ya Que sí Dice, ¿quién? Dile que pase Pone No, es un amigo tuyo Pero dice que Que es personal Personal Dice, no, pero si es mi amigo Que pase No, no, pero no lo conozco Es un desconocido, pues ¿No? Un desconocido Entonces, ¿quién será? Ah, bueno, sale, ¿no? Y cuando sale, le encuentra Pues, un señor Era más o menos de treinta y tantos años Dice, ¿no? Ya Entonces, le queda mirando Sí, le dice Este, hola Le dice así, pues Vengo por tu cumpleaños Y le queda mirando Porque es una persona desconocida, pues Claro, claro Entonces, le dice Que a mí Pero yo no te conozco Le dice ¿Cómo que no? Me dice así No, sí Me dice Tú eres invitado a tu cumpleaños ¿Cuándo? Si yo no te ¿De qué familia eres? Todo la pregunta, ¿no? Claro No, yo vivo por acá también, cerca ¿Dónde? ¿Cómo te acuerdas? Le dice así Hace una semana has pasado Y tú me has dicho Te invito ¿Cuánto? Tú has pasado Le dice Y no se acordaba, pues Pero, ¿qué raro? Se rascaba esa la cabeza del chico Y en eso te dice Este Y entonces, el chico Pues, el fantasma, ¿no? El espíritu Entonces le dice Le queda mirando Y le dice O sea, que conmigo O sea, tú Tú te burlas de mí Y le dice así, ¿no? Claro Y entonces le queda mirando Le queda mirando Y dice, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Le dice todo eso, ¿no? Entonces No, para que no Para que te recuerdes Le dice Tú pasaste Más o menos Le dice así Eso de las seis Más o menos de la tarde Pasabas por Justo por mi casa Le dice Por mi casa Y pasabas con cuatro amigos Donde tú le repartías invitaciones Le decías Pasas por mi cumpleaños Y en eso Tú has pasado por mi casa Y me has encontrado a mí Y me has pateado Le dice así Dice Cuando le dijo Me has pateado El chico empezó a temblar Y le dijo Empezó a temblar Y tú Y estoy aquí Le dice Aquí estoy No traigo regalo No traigo nada Pero estoy Porque tú me has invitado Ahora hazme pasar Dice que el chico no Porque se le atacó de nervio Y empezó a temblar Y lo único Dice que el señor le dijo Yo te respeto Como humano que eres No como ser vivo Pero a mí también Me debes respetar No me debes hacer eso A mí ni a nadie Y esta es la última vez O sea La primera vez Que vengo a visitarte La próxima Respétame Y dice en su delante Fue Se desapareció Pero no le hizo más nada Pero sí El chico pues Empezó a convulsionar A convulsionar Y a botar espumas Sí Y entonces dice la gente Poco Puedes mirarlo Bueno ¿Qué pasa? Y el chico no podía ni hablar Después Que menos mal Gracias a Dios No murió Con todo lo que le ha pasado Y pidió pues Esa verdad Y se pidió perdón Y se fue hasta el cementerio Y eso quedó como anécdota O sea También como un mensaje Que siempre Hay que respetar a los muertos Porque en sí en sí Pues existe el espíritu Existe Claro Ahora dime Verónica Dime Dime ¿Esta historia ha pasado en realidad? Sí ¿O es una leyenda Escrita? No ¿Una tradición? No ¿Ha pasado? Ha pasado ¿Tú conoces al chico Que le pasó esto? Uy Se llama Yo lo conozco así Después era chibola pues Y era el amigo de mi tío Mi tío también ya falleció Ya Ah sí Ahora ya es mayor Sería mayor Claro Él ya mayor Y él ahorita No creo que está Porque mi mamá Vivo acá en mi mamá Cuando voy ya tampoco Ni lo veo Ya También el medio mundo ha cambiado Ya no es como antes Ya pues Pero digamos Es una persona que existe Digamos vive en guacho Qué sé yo En medio mundo vivía No sé si seguirá No sé Porque yo como le digo Cuando voy yo ya no Son años que yo No voy mucho Pues de vez en cuando viajo Pero sí ha existido Ya ok Ha existido Perfecto Muchas gracias por esta historia Tan interesante Que francamente Que sería De los mejores relatos Del poeta francés Goude Maupassant Que era uno de los grandes autores De literatura de terror Literatura fantástica Interesante A veces pienso como Verónica Como la realidad supera la fantasía Es una cosa de loco Pero bueno Muchas gracias por tu llamada Verónica Estamos en contacto Tenemos otra llamada A los y buenas noches 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 Gracias por ver el video.